La cooperativa River Valley en Do It, Iowa, hogar de las mayores reservas de maíz del mundo. Sí, es muchísimo maíz. Cuando estos contenedores están llenos, albergan unos 35 mil millones de litros. Este lugar contiene maíz suficiente como para proveer a más de 25 millones de personas con las calorías necesarias para sobrevivir durante un día. Uno solo de estos contenedores de acero alberga la increíble cantidad de casi 13 kilómetros cuadrados de maíz. Pero hay mucho más maíz que crece cada año, por lo que estos contenedores se llenan muy rápidamente. Comercializamos estos granos durante todo el año. Los cargamos en camiones y los transportamos a una planta de etanol o a una terminal fluvial para depositarlos en embarcaciones de río que los lleven a las distintas partes del país o del mundo. El almacenamiento de maíz puede parecer una actividad segura, incluso aburrida, pero no lo es. Cada silo puede convertirse literalmente en un barril explosivo. Lo único que hace falta es un poco de polvo de grano. El polvo de grano puede ser explosivo. Cuando vierten las nuevas cargas, levantan un polvo producido por una mezcla de cáscara de granos y aceite vegetal que es combustible cuando está suspendido en el aire. Debido a su alto contenido de carbono, las cáscaras son extremadamente inflamables y el aceite puede acelerar aún más el proceso. Si se presenta la concentración correcta de polvo de grano en el aire, más una chispa, el resultado será una explosión. Una explosión en los granos se produce generalmente a causa de la grúa que transporta la carga hasta lo alto del elevador. Si llegara a producirse una chispa por algún motivo, por ejemplo por el golpe de una cubeta o por mal mantenimiento o algo similar, el resultado sería una explosión dependiendo de la concentración del polvo de grano. Si tienes una colilla de cigarrillo o algo que provocara una chispa que cayera dentro de un contenedor, lo volaría por completo. Exactamente como lo que se ve en una explosión común, habría metales retorcidos por todas partes. Tenemos un video en el que los bomberos de por lo menos cinco destacamentos de la zona están en la escena tratando de controlar las llamas. ¡Suscríbete al canal!